Es más que evidente la rivalidad entre Xbox One y Playstation 4 Un día Sony apagó con una suscripción, Playstation Plus Obvio Xbox tenía que hacer algo, así que nos ofreció dos alternativas EA Access y Xbox Game Pass Para nosotros los gamers, Xbox los consumidores ¿Cuál es la mejor alternativa? Hoy haremos las comparaciones de estas dos suscripciones Así que hoy te acompaña tu maldito dios colosal Inspector, el dios de esta basura Si quieres saber más del tema, ponte cómodo que enseguida comenzamos Y ya Antes de comenzar, mandaré unos saludos rápidamente Para los comentarios que me lo pidieron y a algunos random que por ahí me gustaron Si quieres saludos, pídelos o comenta cualquier cosa Y seguramente estarán en el próximo video Jim ZS Oye, ¿me puedes mandar un saludo en tu nuevo video? Claro que sí, un gran saludo a este compa Tetsmoy pregunta El hijo dice Papá, papá, papá ¿Qué quieres, hijo? Hijo, quiero un dinosaurio Pero los dinosaurios no existen Entonces quiero un saludo de Xpector ¿De qué color querías tu dinosaurio? Aquí está tu saludo, compa Un gran saludo Un gran saludo para su putísima madre Hola, pinche putita ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué pex? Sir, vaya ¿Cómo ha mejorado la calidad de tus videos desde que me suscribí? Felicidades Gracias, papu Gracias, gracias Aprecias el pedo Bye, Truj Te amo Nunca dejes YouTube A huevo, a huevo Ya sabes, si quieres aparecer en el próximo video para que te mande saludos Solo saludarás 5 personas por video Si quieres aparecer, ya sabes dónde dejar tu comentario Ahora sí que se armen los vergasos EA Access vs Xbox Game Pass Comenzaremos por Xbox Game Pass Todo sobre Xbox Game Pass Su precio es de $139 pesos al mes Es bastante accesible Tiene más de 100 títulos en su bazar de juegos 20% de descuento en DLC desde los juegos que entran en el catálogo de juegos Y te ofrece una prueba gratis de 15 días si tú quieres ser nuevo en esta suscripción Todo suena bastante bien, pero recuerden que todo lo bueno tiene algo malo Así que, lo malo de Xbox Game Pass Voy a ser realista en este punto por si alguien de Xbox está viendo esto Lo veo como la peor desventaja de Xbox Game Pass Y lo suficientemente para considerar varias veces el contratar este servicio Al menos hasta que mejoren este aspecto De 100 juegos que están ofreciendo, más de un 80% los han regalado con Xbox Game With Gold Y la desventaja es que si eres antaño como yo Desde Xbox 360 Desde que empezaron los Xbox Game With Gold El extenso catálogo que te ofrecen Según ellos, se reducirá notablemente Entre títulos de Xbox Game Pass Por los que valdría la pena contratar el servicio sería Halo 5, Dead Rising 3, Spy Day 2, Gears of War Ultimate Todos los Gears of War que hay Excepto el 4 Que desgracia que no esté el 4 Es un juego exclusivo de Microsoft Xbox, si están viendo esto deberían de poner Gears of War 4 Así levantarían su suscripción Y no sería solo un intento fallido Solo un consejo de mi parte Y algunos más que en lo personal no son de mi agrado Así que no los puse Ahora sí, pasamos con EA Access Muchos subestiman esta suscripción por pensar que es solo de deportes Y la verdad es que tienen razón, como que es de EA Sports Pero aquí lleva la gran ventaja Ya que sus juegos no los han regalado anteriormente en ningún lado La suscripción al año es más barata Cuesta lo doble que la de Xbox Game Pass La de un mes Tiene menos títulos, exactamente la mitad Tiene 50 Pero cuenta con Battlefield 1 Battlefield Hardline El 4, el 3, el 2 Plantas vs Zombies Garden Warfare 1 y 2 Net for Speed Star Wars Titanfall Y todavía sobran bastantes títulos por mencionar Sin tomar en cuenta los de deportes En lo personal odio los de deportes Pero cuando salga FIFA 18 Si te gusta lo tendrás bastante rápido Sin mencionar que ahorita tienes la demo activa Supongo que hasta aquí llegó el video del día de hoy En lo personal EA Access le dio una arrastrada a Xbox Game Pass Y es obvio ¿Qué opinas? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios Créeme que ayuda demasiado Y ahora una pregunta ¿Tú cuál contratarías? ¿Contratarías Xbox Game Pass? ¿Por qué? O EA Access ¿Por qué? Me gustaría saber tu opinión para así que la comunidad sepa qué contratar ¿Qué servicio le conviene más? En lo personal Yo tengo los dos Pero preferiría Si tuviera que elegir EA Access Es una buena opción ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? Te los recomiendo O me ayudas con un like Una suscripción si no estás suscrito Créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario Ayuda como no te lo imaginas Sin más que decir Hoy te acompaño tu maldito Dios Colosal Nos vemos en un próximo video ¡Hasta otra!